Este es el Minnesota de hoy, tus noticias al día con Gustavo Mancilla. Lunes 11 de septiembre, se debilita el huracán Irma después de causar grandes estragos por el Caribe y en el área sur de la Florida. Un hombre arroja su automóvil contra una multitud en la ciudad de Manqueiro. Son varias las corporaciones o tiendas departamentales que han cerrado a causa de los nuevos hábitos de compras en línea. Un artículo nos dice cómo evitar el suicidio adolescente. En entrevista, lo último en la lucha contra el tabaquismo. Consejos de emergencia para mujeres embarazadas y madres. Y los Swings pierden su encuentro de domingo contra Kansas City. Recuerde que usted puede encontrar más de estas y otras noticias todo día y a toda hora visitando elminesotadehoy.com. Información verás y oportuna para la comunidad hispana de Minnesota. Elminesotadehoy.com es presentado por Decimos No Más y por Invergrove Toyota. La oficina de leyes de Donald Nock. Con oficinas en Mercado Central, Plaza Latina y ahora en Lake Plaza. 612-940-1173. El abogado que usted elija hace la diferencia. Hablamos español. Aprende más en DecimosNoMás.org.